Comparo razones Miércoles 24 de marzo del 2021 Sofía quiere comprar galletas para regalarles a sus compañeros de la escuela. En la panadería El Ángel venden 3 galletas por 5 pesos y en la panadería La Luciérnaga 5 galletas por 8 pesos. Completa las siguientes tablas y contesta las preguntas. ¿En cuál de las panaderías las galletas cuestan menos? ¿Cuánto debe pagar Sofía por 30 galletas de la panadería El Ángel? Sofía tiene 30 compañeros y quiere regalar 3 galletas a cada uno. Si las compra en la panadería La Luciérnaga, ¿cuánto debe pagar? Si Sofía pagó con un billete de 50 en la panadería El Ángel y le regresaron 10 pesos de cambio, ¿Cuántas galletas compró? ¿Cuántas galletas compró? ¿Cuántas galletas compró?